Bueno, yo como no quiero caer en un lenguaje que no es el mío, no digo que no sea el correcto, más que independentistas de Bildu, yo diría amigos de ETA, que para mí es lo que son, ¿no? Lo veo como un retroceso de 30 años en la libertad y en la democracia y lo veo como lo peor que nos podía pasar no solo a las víctimas del terrorismo, sino a todos los ciudadanos de bien de España. Me parece que es lo peor que podríamos haber visto. Pues una muestra más de la chulería que tienen y de la fuerza que han conseguido para reírse de nosotros, para reírse de, como os decía antes, de todas las víctimas del terrorismo. Esa es la, no sé, creo que es la política que van a hacer, ¿no? La del despotismo, la de, como os decía antes, la del miedo y el terror y la de ser ellos ahora los que gobiernen, los que manden y los que se ríen de nosotros. Es una desgracia, pero bueno, este gobierno lo ha consentido y el Tribunal Constitucional también y tendremos que seguir luchando para que salgan de ahí. ¿Qué valora usted estas palabras? Pues la valoro como la democracia que quieren los que únicamente utilizan el terror y las armas para matar, porque yo creo que España es un Estado de Derecho, donde la democracia la llevamos ya viviéndola durante muchísimos años y el único cáncer de la democracia que ha habido en este país ha sido ETA, ETA y todos los que le siguen. O sea que yo creo que ellos pueden hablar de su democracia, que no es la de todos los españoles. Gracias.